La lista El plan Trabajo que hacer Hay que corregir los errores Eliminar la competencia Una amenaza Que aparenta no tener rostro Está sobre nosotros Noticias interesantes ¿No perjudican? Quiero que encuentren al hijo de puta que me jodió Toda esa puta gente cree que está muerta ¡Toda la puta mafia, huevo! Quería que sepas Lo que se siente cuando te quitan algo preciado Como hicieron conmigo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.